La parlamentaria alemana Sevim Dagdelén mantuvo una reunión este domingo con el fundador de Wikileaks en la Embajada Ecuatoriana Julian Assange. En esta, intercambiaron opiniones y la parlamentaria mostró su solidaridad con Assange por parte del Partido de Izquierda Alemán y de la comunidad online de ese país. Sevim Dagdelén, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Alemán, apoyó la decisión del gobierno ecuatoriano de dar asilo a Julian Assange por ser un país donde hay determinación por defender la libertad de prensa, expresión y los derechos humanos. De igual forma, Dagdelén se mostró contrariada por la actitud del gobierno británico y la del alemán de no ver cómo la amenaza del gobierno británico de ingresar a la embajada ecuatoriana sea un ataque a las leyes internacionales. Yo espero que cada gobierno de la Unión Europea esté en el punto de vista de que las embajas tienen que protegerse. Y es inalcable de tener un peligro en un país donde hay una embajada, que la policía va a una embajada y ataca una embajada. Y por eso, creo que esto fue una buena cosa por la OAS, los países latinoamericanos, para dar solidaridad con Ecuador. Dagdelén es la primera miembro parlamentario que visita a Assange en Londres y urgió a sus colegas de otros países a visitar la embajada de Ecuador y buscar una solución humanitaria a la situación actual. En los próximos días, la parlamentaria espera reunirse en Berlín con diplomáticos suecos e ingleses para buscar una solución inmediata a esta crisis. Desde Londres, Marcelo Espinosa.